Música Vamos todos al 3, 2, 1 Este G habla mierda de mi a diario Pero en Panamá no me llegaban tus comentarios Pero yo soy el mejor, soy un sicario Pero no eres de barrio Y hoy papi te tocó el comisario Yo no te comenté porque en esta mierda atrasado Sabes por qué papito, porque vivo enfocado Eres idiota, perro y lo noto El comisario tiene una serpiente en su bote Y esta serpiente con los botes Ah, criticaste allí por el comentario, yo no me enojo Con esa cara pana tenés mucho mal de ojo Pero no es en la bota porque yo soy gigante Parece un sombrero pero es un elefante Pero este maldito serpiente de verdad que no es enorme Dice que cambia de piel como cambia de hombre No tiene nivel, ¿dónde va el plan? No es mal de ojo, es Sharingan Pa' usted que le gusta el anime Z, es un ABBA No le entiendes como A, va cantando en inglés Hablas de Sharingan, no me ganas Eso sí que es diferente Le dijiste culebra, sos una culebra siempre La gente lo entiende Yo soy Orochimaru con Goku Transformé el camino en una serpiente Vieron a este puto, por eso es que yo lo cojo Se nota que el rapper yo sí que lo dejo rojo Y no por lo pigiado, porque yo me lo cojo Playo, usted nació con mal de ojos No haga gestos en el patrón Porque aquí andamos en Porsche y no usamos cinturón Claro, qué contradicción El gabo que tira horas, el mismo que me saluda en otra versión ¿Cuál si me llegaste a intimidar? Y aún así yo me paré, papi Porque yo sí soy un buen rival Y cuando fuiste en México fui a apoyar Yo tengo mal de ojos y ustedes en el ojo del huracán Papi, ya, esas están repetidas Siempre repetidas me tiraron Cállese usted, cállese, no hablaron De la polémica la vez pasada me tonguiaron Y hoy vengo a recuperar la vida que me quitaron ¿Qué pasa? Sierra de los chicos, rap real Al rapper distinto yo sí lo voy a matar Te juro que las drogas no están bien Y el complejo de gato te está haciendo mal Papi, las drogas no están bien El autoestima, el que tiene que parar son boys Porque no sabes la disciplina De verdad no gano en la tarima Mi vida es como la Yanco, Mechela, Red Bull encima En el parlante y no es expectante Vive del pasado, solo habla de antes Pero tu Red Bull la paré con tanques Papi, la paraste con tanques, pero que tanque culero Yo sí podría rapear, yo nací, soy sincero Ah, tú rapeas después para quedar de primero Excelente freestyler, mierda rapero Playo, cierra la jeta Deja de rapear La verdad que no se meta Deja de hablar en los patrones Porque es que los mejores Esto no lo respetan No lo respetan porque sí se ubican Es que no tienen identidad, pero al menos se identifican Tú eres la lata de Red Bull como en Costa Rica Cuando yo la gané, ahora solo se reciclan Ah, ey, no controla Seguro igualmente este rapper No yo suena en la consola Ey, viene con la parabola No es lata de Red Bull, es silver Y yo la monto con la ola ¿Cómo estamos? Hablo de surf, pero hombre sabe que al final Conmigo el rapper nunca viene a entregar dobles De una forma muy sencilla, tarado Eres un marginal Las pandillas quedaron en el pasado Papi, quedaron en el pasado porque te favorecieron Ahí sí quedan en el pasado Ahí sí que lo dijeron ¿Qué me vas a decir? Al final yo te conecto Hablas después, haces afuera lo que no adentro Negro, te estoy reventando Son ocho, tranquilo Yo que tú mejor me tomo un respiro Sí, tú ganaste en 2017, compadre Cuando un buen push line era Me cago en tu madre Eso va a ser tan, pero yo llegué a la cima Porque estos raperos la verdad no llegan arriba No paro carnal, él es un marginal Y playo, esto es una cárcel en Argentina Nunca va a ser para locas Como el idiota de Gabo Que juega de que la toca La pelota o tal vez las balas toca Usted no dispara nada y a mí la cara no se me toca Papi, estás muy equivocado Recuerda, a veces el pasado no es pisado Y sabes qué, en ese tiempo ese push line no era tan gritado Si hubiese sido así, Checo hubiera clasificado No, no clasificó, en el 2017 estaba SNK, César y G los eliminó La diferencia es que él no tiene en el papel Gabo era allí antes, pero yo sigo siendo Gabriel Tiempo, 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 fuerte el aplauso Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Vamos Un poquito para atrás Un poquito para atrás, hermanos Vale Jurado decide Al 3, 2, 1 Bien LTF LTF y réplica de 3 Vamos Que no se discuta Yo soy sargento, tú eres un recluta Hijo de puta Yo vengo tirando el estilo de verdad que se ejecuta Este es OVNI Vieron el platillo volador que siempre se ejecuta Los huevos de Gabriel Yo los huevos de Gabriel Omar Batistuta Es el más mono, es el más simio Pero este rapper sí queda lo mismo Quiere conmigo, pero este no puede No tiene que elevar, solo egocentrismo Playo, ustedes a mí me dan lo mismo Tombos golpeando a mujeres Y usted tomándose fotos con los mismos Ay, ¿cómo estamos? Allí como los tombos Lo cargamos Lo tiramos Ay, le eres seguro, hijo de puta Que aquí lo matamos Ay, ¿cómo estamos? De Omar Batistuta Veamos Porque sigues viviendo De la sombra de tu hermano De verdad no lo sé, mi fan A veces ganarle solo su refrán Me dicen que vengo como el Titanic Sin la Ina y la C Solo soy un titán Perra Lo suelo rapear Me lo dicen que me suelen cargar Pero antes de cargarme Suelen golpear Mi ropar me la jufa Con fucking blackjack Este rapero hago que se la coma Porque le juro explotó el cromosoma Seré conmigo Pero hoy es muy malo Y este playito no habla mi idioma ¿Quiere conmigo hago que se la coma? Cierra los cinco pedazos de mona Usted dice que es Eren Porque es gigante Y hoy una paloma No es bueno Cada vez que viene para rapear Yo lo quemo Saben que yo sí llego a ganar Dicen que tiene terreno Pero al final seguro Hijo de puta Que lo voy a matar Habla de blackjack Te digo que de black Era esa final Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Fuente aplauso Vamos Vamos Cuidado pasa uno Al tres Dos Uno Pasa allí Fuente aplauso para Opie Para Jabo Más triste Más triste, fácil Vale Vale